Un presunto abuso de autoridad es el denunciado por un vocero de los transgéneros en el distrito de Barranca Bermeja contra Rosana Trujillo. Atropellos que, según denuncia Ángel Durán, el vocero, habrían sido cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Durán ha hecho un llamado al Ministerio Público y a otras autoridades para que intervengan en el caso denunciado. Me encuentro con Rosana Trujillo, víctima en este caso de discriminación estatal por parte de la policía del Mandalena Medio, que en horas de la madrugada fue arrestada e hizo un mal procedimiento, donde demostraron abuso del poder hacia una mujer trans trabajadora sexual. Exigimos que por favor se le garanticen a la compañera Rosana sus derechos fundamentales, como es el acceso a la salud que el día de hoy no se le ha permitido. También un buen procedimiento jurídico. Sostiene este vocero que la pandemia se ha vuelto una excusa para justificar la violación de los derechos de la población LGTBIQ.